La historia negra Oye, ven, no le pega a la 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 negra ¡Dice! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo que Nunca te ves Chaco, 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 chaco Todo Puerto Rico Chaco, 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 chaco Chaco, chaco, chaco Chaco, 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 chaco Justo, chaco, chaco, chaco Y ahora Tito mushere Toca, toca, toca tu guitarra Toca, toca, toca Toca, 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 toca Y si la rumba lo llama El hombre dice rap y prepáramelo mi paleta Porque ahora me voy a rumbear Y no quiero a nadie, oye que me pare Estás escuchando a DJ Ricardo Vargas Sé que tú no quieres, que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Porque ahora me voy a ir bien por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir y nunca no tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás cuenta que si te engañan duele Porque mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí Dejala tranquila, entretenida, con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección Que es lo que anda buscando Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Que yo estaré atramando Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón y el mal entregaré Es como un sueño Es como un sueño Del que no despierto Y por eso Dejala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Dejala que siga Yo la agarro bajando 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 Dejala que siga Yo la agarro bajando 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 Muevete bien, bailador y deja Que te me da la alegría Que no sabía Cómo baila un sol Cómo dos Liberarse en la armonía Qué fascinación A compadre el sol A compadre el sol A compadre el sol Compadre el sol Tienes que apretar la cancha Tienes que mover la espalda y la colita Como santa no Tienes que apretar la cancha Tienes que mover la espalda y la colita Como santa no Y un pasito Y otro pasito Y un pasito Y otro pasito Y un pasito Y otro 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 pasito Para aquellos muchachos que no sabían cómo bailar un sol, cómo no. El bailador, el batizón, el bailador. Suavecito, suavecito, mi sol. Bailador, suavecito, suavecito, mi. Bailador, suavecito, suavecito, mi. Bailador, 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 suavecito, mi. ¡Gracias! 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 Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tienes que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así, que al más tiempo buena cara Y no cambiar Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval No es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval No es más de yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Hay que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que abusan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Guau! ¡Guau! Como siempre te quise ver, siempre fui yo quien te busqué Y tú jugaste con mi amor, y tú jugaste con mi ilusión Siempre fuiste pensando en ti, tú no sabes cuánto sufrí ¿Por qué te fuiste mi amor de mí? ¿Por qué te fuiste que no te di? Ahora vuelves como si nada hubiese pasado Y sola buscando un cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete, amor te digo vete Pero te digo vete, no sabes cuánto sufrí Pero te digo vete, amor te digo vete Pero te digo vete, no sabes cuánto sufrí ¡Aquí! ¡Aquí! Ahora vuelves como si nada hubiese pasado Solo buscando un cariño vuelves a mi lado Pero te digo vete, amor te digo vete Pero te digo vete, no sabes cuanto sufrir Pero te digo vete, amor te digo vete Pero te digo vete, no sabes cuanto sufrir DJ Ricardo Vargas Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo Qué sabrosa Muévelo, muévelo Cómo lo haces Pensa a bailar Ven a gozar Muévelo, muévelo Qué sabrosa Muévelo, muévelo Cómo lo haces Pensa a bailar Ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda beja Todas las feas aprenden su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo Qué sabrosa Muévelo, muévelo Cómo lo haces Ven a bailar Ven a gozar Eso es así, los hispanos tienen fiesta Pini, pini, pini con invitarlo a Tiny Wayne Bailan, merengue, bailan la rumba, bailan el Chan 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 Bailan la salsa, la soca, también el Raka Un pasito para adelante y un pasito para atrás Todo el mundo va a hacer piso con el general Ese fue un tiro Y todos los locos se salen del retiro Los maletes en el baile los tienen encendidos Aquí el general con un nuevo estilo Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Múévelo, muévelo Qué sabrosa Múévelo, muévelo Cómo lo haces Ven a bailar Venga a gozar Múévelo, muévelo Qué sabrosa Múévelo, muévelo Cómo lo haces Ven a bailar Venga a bailar Venga a gozar ¿Y a mí? Segundo me necesito esta élvica, capice Ajá ¿Y a mí? Para empezar te vengo a cantar El nuevo menejito que es de Panamá Adona a esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea compaciente Este es el nuevo ritmo que si está caliente El menejito El menejito El menejito El menejito El menejito El menejito Y ahí 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 Me dicen que soy gordo pero no me ofendo No soy pequeño pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Sacan gorditas y de bien canela Que les guste el meneo y no tengan pena El menejito 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 Ahí, 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 ahí Sacates un chico, te pusiste a bailar Bailates un ritmo que te gustó Se llamaba el menejito, pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Intentaron decir que no era el autor del primero Y el segundo, mira, mami, está mejor Los chicos, las chicas, no querrán bailar Grandes chicos bailan sin parar Porque el nuevo menejito, mami, es pa' gozar el menejito El menejito, el menejito, el menejito, el menejito, el menejito Y ahí, 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 ahí Todos lo bailan en la discoteca Demuévelo, mami, dámelo, mami Dámelo, dame, dame, dame Uau, uau, uau Dámelo, mami, dámelo, mami Dámelo, dame, dame, dame Uau, uau, uau What the way, qué manera 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 Tuyo por aquí, tuyo por allá Tuyo por aquí, tuyo por allá ¿Quién te soy? Tu papi es más sensual Ay, el más sensal Y cuando estoy contigo Me siento original Y esa es la verdad Porque cuando estoy contigo Yo voy a bloquear Nada de nadie Nos puede separar Como un huracán Yo te voy a arrasar Como un terremoto Yo te voy a abrazar Dámelo, mami Dámelo, mami Dámelo, dame, dame, dame Uau, uau, uau Dámelo, mami Dámelo, mami Y si te beso en el cuello Uau, uau, uau Y si te beso en la espalda Uau, uau Y si te beso de nuevo Uau, uau, uau Tuyo por aquí, tuyo por allá Tuyo por aquí, tuyo por allá Ay, 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 ay Una liba de cadera en escalera Dos liba de cadera en escalera Es liba de cadera en escalera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tú le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la más, más fea Vamos a eliminar a la más, más fea Alza la mano para que te vea Date una vuelta así que te ves buena Enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pones tu tighti y te ves bien buena Pones esa mini y te ves bien buena Vas para la playa y te ves bien buena Viste todo el mundo El taxi Se está todo el patio Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi Ella está con una accidente No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi No me importa si hace zonas No le quiero brinconarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi Suba la mano 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 Con quien vas a bailar Con el PH Con quien vas a gozar Con el PH No te tanto a la cal En el PH Y si no vas No vales ni guerra Con quien vas a bailar Con el PH Con quien vas a gozar Con el PH ¿Dónde estás tú a la cal En el PH Y si no vas No vales ni guerra Si tu mujer va para el PH Tú lo sabes y tú no vas Tú eres un gran Un gran estúpido Si tú estás en el PH Y se te pierde celular Tú eres un gran Un gran estúpido La competencia está en paga Tú lo sabes y vamos allá Tú eres un gran Un gran estúpido 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 Vamos a recordar Los tiempos de papachar Haciendo los pasitos De que el carnaval Por eso empuja 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 Puñete 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 Sin amor, sé que vayas a ser conmigo Sin amor, no seas fuerte a mi destino Sin amor, el mundo caerá sobre mí Quisiera volver la mano, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver la mano, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta fuerza y no lo puedo negar No sé cómo te me invitas que pudiste esmarzar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quisiste y luego te perdí No creo que eso no es un tanto en los ojos de Dios Te quita mi corazón y tú me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta de lo que te envía por ti Y te salgas de mí aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin amor, sé que vayas a ser conmigo Sin amor, no se esfuerce a mi destino Sin amor, el mundo caiga sobre mí Dime si algún día llega yo te fallé Cometí mis errores pero jamás te fui fiel Nunca más te voy a abandonar Sin pensar en las cosas por esta que entre nosotros pudieron pasar Tus sueños, sus carichas, sus formas, hacer el amor Son cosas que quedaron buenas hasta mi corazón Y te juro que algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que ya tenía tu misma forma de amar Créeme, pues mi alma te habla y no te miente Mis ojos acostumbraron para ti solamente Y hoy lloran porque tu presencia se disolvió Es el odio, el rigor y la desesperación Daría yo mi vida para volver junto a ti Y vivía que esos momentos que me hicieron tan felices Quisiera volver a mi mente, volver a querer devolver a tener que ser tan enemigo Y aunque mis ojos tocan por ti Y lloran porque quisiera encontrar Caminando en la ciudad Y aunque me diga dónde te duertas Baby, tú se lo sabes Tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad El amor en ti existe Bailalo, ay, buen, bailalo Rebózalo, ay, buen, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando contigo Es que me voy yo Ven, bailalo Ay, ven, bailalo Ven, gozalo Ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando contigo Es que me voy yo Y es que me voy yo Y es que me voy yo Contigo Así Me para el equipaje Vale que no tuve y no te viaje Vuela mucho, nena Que se fue salvaje Véchenle coraje Y no tener raje Acaba a jodar Que nos vamos pa' la isla de Pará Sabiamos por los tijerías Y de cana Y hace tiempo que tengo gana Me da un par de puta cana Y después en la tele Nos vamos a seguir El rumba por Latinoamérica Repartir El rol en fin, Lorena A las cinco que vinimos Aparece al lino pa' dormir 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 Ven, bailalo Ay, ven, bailalo Ven, gozalo Ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando contigo Es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tú me besas a mí Se me vuelves loco y loco Se me vuelves loco Se me vuelves loco Se me vuelves loco y loco Se me vuelves loco Vamos, dale, Lorena Remuscarme en la arena Acabo que la vuelva a volar Baila, 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 Baila Baila como puta abajo Baila, 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 Baila Baila, 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 Baila Baila, Ay, ven, baila Baila, Ay, ven, baila Baila, Ay, ven, gozalo Ven, gozalo Ay, ven, gozalo Que la rumba está buena Y contigo, Lorena Pasando Kitu Te he he he, bonito Ejerte All right Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborora Bota, bota, bota Boy, boy Se arborota Como que se vuelve loka Oye, ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan Se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se arborota Bota, bota, bota Boy, boy Se arborota Como que se vuelve loka Ella se arrebata Esta girl se desata Lo suyo destapa Y se ve que no está chata Yo le digo Dale plata y como raca-taca Tu winey winey por poco y me mata Mueve tuyo dale mami Dale duro sigue mami Rapa que rapa que rapa no te eches dale mami Da la vuelta sigue mami hasta abajo dale mami Fuerte que fuerte que fuerte Dale pal izquierda y la derecha pal izquierda y la derecha pal izquierda y remenea Dale para dentro y para afuera para dentro y para afuera para dentro y remenea Dale pal izquierda y la derecha pal izquierda y la derecha pal izquierda y remenea Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remedio Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, 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 blan, blan Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca Presentando la Team Fresh en la pista otra vez Tú sabes cuál es la que es, de nuevo la bote Pon algo nuevo pa' la chory pa' que pueda mover Mamita, dile Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo bien Hey, diar, este huevo quiere sal Y con tu movimiento estoy quedando mal Fenomenal, pero podría ser fatal Vamos a darle duro, brah Rampo el danzal Menealo, salamealo Y a ti feal de la pista, perrealo Salinealo, roquetealo Manosealo Menealo, salamealo Y a ti feal de la pista, perrealo Salinealo, roquetealo Llega tu melón Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver En esa cual es la que te traigo, el perfume de mi pelo que te cautivo Que ya no te descontra pa' tu traición, que tuviste mi motivo Tienes razón, que quizás te hablo en el oído como ya el go, joven Milla en el fuego de la pasión, pa' no le metas a Miami de tu error Y si por mí lo pidas, pues conmigo, queda de ti el que no perdone El que lo olvide o lo abandoné, porque tú lloras en hacer como por él Entonces admira tu otra noche, otra, otra noche, otra Ay que yo no te jodé, otra, otra noche, otra Aunque tu verdad no quieras, otra, 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 otra Cuéntale, cuéntale, otra, 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 otra Que me doy de nuevo Tengo carnerón pa' que retoce, vuelvo a nuevo, me siento aquí en la huía, mamía Dando bien por el fumado y la paca, porque no pidas sin misterio Dejen este desplacer, que se acabe el mundo, y no vine pa' vencer Apaguen los celulares, reporten si a su hogario, y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su punto, cuando yo le estiro en mi tuntos, en la cintura traigo mi tuntos Mami yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje en celo Yo soy el mate, yo quisiera que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desatres No te me desguille, que tu sabes que yo hago que brillo, soy el number one, andas más monstruos que los de thriller Esto es parte de pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen Oye esto es parte de pa' que se lo gocen, pa' que se lo brosen Oye, vamos morena, culipante, sabatea, cachea, pero que también pichea La corfea, esa si no fantamea, hoy es mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri, el enemi de los guasibiri, el que nunca tira triliri, sandunga pa' la lilisa Volte aquí pa' ti, mami, el chata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protéjeteme la mina, mija, no te me corribas y exijas A menos que tú quieras hacer tus validas, esto no es un juego Si yo le iré, te veo luego, coge consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te vago y lo pelado, y te sale premiado, pernavel, no está puchao, eso sí es favo A última hora, vamos a hacerlo con la ropa puesta, trabajo puesta Nadie piensa cuando va de ayer, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, no es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Cosas que pasan en el barrio, güiro Esa noche contigo la pasé bien, oh, ven, ya me enteré que te debes alguien Yeah, y tú fallaste, pero, que es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó Más de tu vida Pesea, dale, presea Si ya no estamos con la mujer me jartea Pesea, dale, presea Que poco son los indios que traen en la aldea Pesea, dale, presea No dejes la mañana, no tienes que te lo llevan Pesea, dale, presea Ahora te salen para cualquier otra me desea Yo soy soltero, Mike, y tú presea Yo saco otra baila y tú presea Tú pones en tu lado y me presea Si tienes tu en tu lado y me presea Vamos a dejar esto claro ya, ok Lo que pasó, pasó Entre tu y yo 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 Habla tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo es pa' dar alegría y cosas buenas Habla tu cuerpo, alegría, macarena Eh, macarena Habla tu cuerpo, alegría, macarena Que tu cuerpo es pa' dar alegría y cosas buenas Habla tu cuerpo, alegría, macarena Eh, 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 macarena Habla tu cuerpo, alegría, macarena Magalila Cierreza 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 AY Magalila Magalila Estás escuchando a DJ Ricardo Vargas Yo, donna, donna, Jodie and Rebecca, woman, get busy Just shake that booty nonstop when the beat drop Just keep swingin' it, get jiggy Get drunk, tough, perky like anything And why we call it hostility if I don't take pity My wife see you get locked from the rhythm of my ride And my lyrics happen by the electric city Girl, nobody can't tell you nothing Cause you don't know your destiny Yo, sexy lady, it's my power with us You know the car with us, them now are with us You know the clock, them won't flex with us So get next with us, them now vex with us From the day my band like night my flame Girl, I call my name and it is for fame It's all good, girl, turn me on Till you early, man, let's get it on Let's get it on, till you early, man Girl, it's all good, just turn me on Girl, don't sweat it Don't get agitate, girl, go and rotate Cause anything you want, you know, you must get it From your name I mentioned, how easy attention Girl, run the program, just go up with it Yo, have a good time, girl, free up from the mind Cause the body can't hit, you man, bowl it it Cause you are the number one, girl Wave your hand with them see the wedding band Yo, sexy ladies won't power with us You know the car with us, them now are with us You know the club, them won't flex with us So get next to us, them now vex with us From the day my band like night my flame Girl, I call my name and it is for fame It's all good, girl, turn me on Till you early, man, let's get it on Let's get it on, till you early, man Girl, it's all good, just turn me on Come on, get busy Just say that booty nonstop when the beat drop Cause keep swinging it, get jiggy Get drunk to percolate anything You want for God, it's oscillating If I don't take pity You want for see you get live when the rhythm it'll ride And my lyrics are provided like chick city Girl, nobody can't tell you nothing Cause you don't know your destiny Yo, sexy ladies won't power with us You know the car with us, them now are with us You know the club, they won't flex with us To get next to us, them now vex with us From the day my band like night my flame Girl, I call my name and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I early, man, let's get it on Let's get it on, till I early, man Girl, it's all good, just turn me on Yo, shake that thing, miss When I'm gonna shake that thing, miss Donde me digas voy, donde quieras estoy Y eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi adoración, muy entero en mi sol Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos te muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Que la llave levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero besarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Y eres la razón de mis cuentos No hay gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Que la llave levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero besarte No me digas que los médicos se fueron No me digas que no tienen anestesia No me digas que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel No me digas que las pinzas se perdieron Que el estetoscopio está de fiesta Que los rayos X se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Yeah, 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 yeah Música Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta y le dije que hago princesa Tiene un papel de receta, me escribió muy dulcemente, lo siento atleta Me acarició con sus manos, me vengué y siguió su destino Lo oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo Bobby Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza Yo no sé por qué es muy duro pasar y se me agarré en bicicleta No me digan que los médicos se fueron, no me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron, no me digan que el hilo de José fue borrado en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron, no me digan que el exceto es con fiesta de fiesta No me digan que los gallos de ti se fundieron, no me digan que el suero ya se usó para endulzar el café Qué problema es que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia Qué problema es que tiene Ana María, esa cosa me da mucha nostalgia Ella sufre de creptomanía y todo lo que agarra se lo lleva para su casa Ella sufre de creptomanía y todo lo que agarra se lo lleva para su casa Ay, Cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado con María. Ay, mira, 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 mira donde quede Cuídense, mujer Ay, mira, 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 mira A ella siempre se le presentan líos Ya tuvo un problema con Tomasa El domingo le presenta el marío Inconsciente se lo llevo pa' su casa Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con esa mujer La fletoma no fue don de Don Ramón Ese señor es el papá de los rosarios La fletoma no fue don de Don Ramón Ese señor es el papá de los rosarios Al otro día aparecimos Todos metidos en el armario Aparecimos en el armario Todos metidos en el armario Ay, cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con esa mujer Cuidado con ella Cuidado Cuidado con María Cuidado con María Cuidado con María Y ahora me arrepiento, estaba tan callada, su boca pintada, del color más rojo que la sangre mía. Y despeinada, despidada, maltratada, en una palabra, abandonada. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Antes de conocerla, solo amaba en silencio, y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso. Y así nos encontramos, amamos, soñamos, con la misma fuerza que nos da la vida. Y fuimos novios, amantes, ignorantes, de que todo el destino nos separara. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella, sin poderla alcanzar. Llévame contigo, a donde tú quieras. ¡Ey! 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 ¡ Que vacilo para que chamba, que chamba y hombre Así, así, mamacita así Que vacilo para que chamba, que chamba y hombre Que vacilo para que chamba, que chamba y hombre Enamorado estás y loco, pero no importa yo me lo paso Enamorado, enamorado amor, chúbame tu corazón Que chamba, que chamba, que vacilo para que chamba, que chamba y hombre Y tú sabes que yo sopa, que es la sopa O tú crees que casada Me enamoro por los ojos Pequeña, chúbame tu corazón Chúbalo, chúbalo Chúbalo, chúbalo Chúbalo, chúbalo Chúbalo, chúbalo Chúbalo, chúbalo Mami, dame amores, ira no sea mala Mami, dame amores, ira no sea mala Y así no te quedas sola Solita y solicitada Y así no te quedas sola Solita y solicitada Romeo y yo estamos igualitos Me enamoro por los ojos Y tú, pa' los oídos Lo que diga Quilito Lo que diga Quilito Si Quilito dice sí Aquí, hecho aquí Si Quilito dice no Ay no, eso no Si Quilito dice sí Aquí, hecho aquí Si Quilito dice no Ay no, eso no Pues repita conmigo Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama Una rama Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una rama incrustada en el palo sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica, una chica en bikini, una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un loco, hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo en la orilla del mar Y en la casa yo, se a loco La Máquina 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 Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini intacto Así que me gusta a mí Cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón Con tu mini intacto Cuando la conocí yo dije vaya ella era para mí Me asfixié cuando yo vi eso Solo pensando en Cael y Apeso Que mujer yota más linda mira Cómo se mueve y me alegra la vida Entré a la vista a ponerme cerca de ella Parece como una estrella Eso es película Esa mujer se puso a bailar Tienes un cuerpo como irichacón Quiero ser ladro de su corazón Le dije negra mamita brega conmigo Te quiero como el aire que respiro Tiene un meneíto de bomba Que no se compra Así que me gusta a mí Y es su verdad Cuando tú te mueves así Eso es lo que me gusta Me rompiste el corazón Ay que mujer más linda Con tu mini intacto Me dejó incendio Así que me gusta a mí Ay que tanta curva Cuando tú te mueves así Imagínate que yo te veo Tú me rompiste el corazón Ay que padre ya Es tu mini intacto Pero que no vea Dios mío Esa nena quiere, quiere, quiere Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y guada Hasta la mañana Esa nena quiere, quiere, quiere Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y guada Gua, gua, gua Que es lo que quiere esa nena 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 Canta no maduro, canta no verde Que es lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro Que es lo que quiere esa nena Ella quiere la general Porque quiere gozar Pues a cada mano si tú quieres gozar Porque ahora llegó el general Para poder a todo el mundo acosar Los latinos tienen que gritar Y las micas tienen que bailar Porque les gusta que el general Todas las chicas a mí me quieren llorar, en un baile me empiezan a cantar, dos chicas empezaron a mirar, bailan, bailan con el general, bailan, bailan con el general, pues el general es internacional, a Puerto Rico yo tuve que llegara, Santo Domingo yo tuve que llegara, Venezuela yo tuve que acabara, de Panamá no me puedo olvidar, pues ahí me trajo mi mamá, baila, baila con el general, pues baila, baila con el general, que es lo que quiere esa nena, 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 nena Si te gusta bailar, si te gusta gozar, si te gusta gritar Ay, cuando yo la vi, era treguenita, pequeñita, si me gusta, y una vez, me dio esa mirada, vino donde mi, yo me sorprendí, ay, ya tu sabes Se entrego mis brazos, ay, se entrego mis brazos, oh, se entrego mis brazos Ay, por fin, la lleve a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila, esto pasa nena, ella quiso más porque rinde más, ay, que quiso más Ya tú sabes, hasta la mañana, ay, hasta la mañana, oh, hasta la mañana DJ Ricardo Vargas Yo soy un latino, es verdad Hasta la muerte, si no te quieren escuchar Grítalo fuerte, yo soy un latino, es verdad Hasta la muerte, si no te quieren escuchar Grítalo fuerte, por eso Yo soy parrandero, me gusta la fiesta, si es el latino Llegamos la música, la sangre nuestra, y con bastante ritmo Si tú eres latino, de vera, un amor no es la bandera Aquí en este party, nadie se queda sentado Ya salen amanecedera, mejor del color, ni de dónde sería Panamá, con los pocos de rica, Venezuela Es el todo domingo, la cosa está buena Ecuador, Puerto Rico, México y Honduras Y ya sube la temperatura Mujeres se entangan a la pierna dura Los hombres tocando es una locura Porque así es mi gente latina Formamos un party en cualquier esquina Prepárenla, empieza a huir con tequila Porque ahora mismo yo voy para encima Quiero tener a todo el mundo con la mano arriba Empujando, suena en la bocina Más de venta, mujeres, traigo en limosina Si tú eres latino, manos en el aire Saltando hay hambre, todo en este baile Si tú eres latino, manos en el aire Saltando hay hambre, todo en este baile Yo soy un latino, es verdad Hasta la muerte, si no te quieren escuchar Grítalo fuerte Yo soy un latino, es verdad Hasta la muerte, si no te quieren escuchar Grítalo fuerte Banda a ti, ah, Centroamérica, Sudamérica Tranquilo, mira que voy pa' allá Tú sabes que este negro no se calla Y en cualquier país mi música estalla Soy latino de sangre caliente No olvido mi costumbre, mi gris De cualquier parte del mundo decimos presente Estados Unidos, Europa y el Medio Oriente Allá en Aruba, bien curazao Tengo salgando a todos los pedazos Yo sé que te gustó el baile del pescao Esto es desorden por todos lados Este baile no lleva a nadie acechao Gracias al público que me apoye Y en que no saque nada, como de mí no se ha olvidado La pesca que traigo es como la fruga Pega, saca, todo le gusta Le gusta a los zapatos y a la gente rueda Y hasta que el trébol se lo disfruta ¡Opa! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Si las manos levantaste El símbolo te va a enseñar Un besito nuevo para bailar ¡Vamos todos! Uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Opa! ¡Opa! ¡Sí! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un, dos, tres! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Si las manos levantaste El símbolo te va a enseñar Un besito nuevo para bailar ¡Vamos todos! Uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito ¡Sí! 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 ¡Un, dos, tres! Todos para abajo ¡Un, dos, tres! Todos para arriba ¡Un, dos, tres! Manito con manito ¡Un, dos, tres! Dando un golpecito ¡Opa! 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 Gregor Salto Pura Papayo Miss Worldwide Echa vaya Todo lo malo echa vaya Stay with me Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado A mí que me importa el dinero A mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro Los niños y las amas Estos artistas no son hombres Todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores Porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo bienvenido No le gustan que sigan su camino No le gustan que sigan su camino Siempre vestido de nuevo casino Echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá Todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Sube las manos pa' arriba Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Todo el mundo Sube las manos pa' arriba 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 A gozar la vida Sube la mano pa' arriba A gozar la vida Sube la mano pa' arriba A gozar la vida